Aquí mis manos tengo el Xiaomi 13T y hoy vamos a aprender 13 trucos para el Xiaomi 13T Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como pueden ver aquí tengo el Xiaomi 13T La versión mía es la versión sin leica pero funciona para ambas versiones e incluso para el 13 Pro Así que una vez que estamos aquí empezamos rápidamente con el primero Y para este primero vamos a empezar con esta opción que en la parte inferior como ustedes pueden ver Me aparece solamente la opción de buscar aplicaciones Sin embargo con una actualización ya podemos tener la búsqueda no solo por texto sino también por colores Para eso lo único que tenemos que hacer es ir a la parte superior aquí a esta tuerquita E ingresamos y vamos a buscar la opción que dice agrupar por colores Como ustedes pueden ver solamente hacemos tap allí y ahora cuando salimos ya nos aparece esta opción Que antes solamente lo tenían los teléfonos de poco pues ahora nosotros lo podemos buscar Aplicaciones de color rojo, si es que no recuerdas el nombre de la aplicación y solo recuerdas el color De esta manera te va a ser más sencillo buscar tus aplicaciones Y además sigues teniendo la opción de buscar por nombre Segundo truco, una de las opciones que me gusta a mi muchísimo es poder tener las aplicaciones Como tu puedes ver sin nombre abajo y para eso es bastante sencillo Lo único que tienes que hacer es un pellizco en la pantalla Ir a esta tuerquita inferior derecha y vas a poner la opción que dice no mostrar texto Y ahí le vas a dar en no mostrar texto lo vas a activar En el caso mío me aparecen más opciones Si quieres tener estas opciones déjamelo en los comentarios Porque lo más probable es que no estés suscrito al canal Así que de esa manera activando el no mostrar texto Te aparecerán las aplicaciones así sin ningún texto debajo Dándole un tono más elegante a tu dispositivo Y vamos con el tercer truco Este me gusta bastante chicos y es que puedo tener el control de volumen de las pads Como tu puedes ver en este caso El control de volumen se ve bastante elegante Solamente ocupando un espacio de la pantalla y no toda la pantalla Para tener este control de volumen lo único que tienes que hacer es ir a la aplicación de temas Aquí vamos a ir a la aplicación de temas, vamos a la opción de temas Aquí en la parte superior Y vamos a buscar el tema que lleva por nombre blindado V2 Así como lo puedes ver todo junto no dejas nada de espacio Blindado V2 y luego solamente le vamos a dar tap en buscar Una vez que lo buscamos nos va a aparecer un solo tema Blindado V2 Así que lo único que vamos a hacer aquí es descargarlo No vamos a activar nada solamente lo vamos a descargar Una vez que está descargado solamente vamos a ir atrás Lo vamos a aplicar y vamos a ir a este icono circular en la parte derecha Una vez que estamos allí vamos a ir a la opción que dice personalizar tema Y aquí lo vamos a activar dentro de barra de estado Ingresamos a barra de estado y vamos a activar blindado V2 Le doy tap en aplicar y listo aplicado Una vez que yo salga ya voy a tener el centro de control de volumen de las Xiaomi Pad Así como tu lo puedes ver está funcionando todo 100% correcto No hay ningún bug, no hay ningún lag, todo está funcionando perfectamente bien Cuarto truco, este es bastante interesante chicos Y es que vamos a poder poner nuestras notificaciones tanto en blanco y negro Como en este caso o también a color Para eso es bastante sencillo Vamos a tener que irnos aquí a las configuraciones Una vez que estamos aquí vamos a ir a la opción donde dice centro de control y notificaciones O notificaciones y centro de control Una vez que ingresamos vamos a buscar la opción que dice barra de notificaciones Esta de por aquí ahí ustedes lo pueden ver Barra de notificaciones Y aquí yo tengo dos opciones La opción de Android que me permite tener todas las notificaciones en blanco y negro como lo puedes ver O la opción de MIUI que me va a permitir tener todas las notificaciones o los iconos en la parte superior de colores Cuando yo lo pongo aquí a MIUI tú puedes ver que cambia el WhatsApp a color Y cuando yo lo pongo a Android cambia a blanco y negro ¿Cuál de las dos opciones te gusta más? ¿A color o a blanco y negro? Eso depende de ti En el caso mío lo dejaré en Android Pero ahí tienes tú dos opciones Una de las opciones que tienen nuestros teléfonos de Xiaomi y en este caso el Xiaomi 3T Es poder tener un flash oculto cuando yo estoy realizando una videollamada a través de alguna red social Y para activarlo es bastante sencillo Solamente tenemos que ir aquí a las configuraciones y vamos a ir a la opción donde dice ajustes adicionales Aquí por abajo ajustes adicionales Ingresamos y ahora vamos a ir a la opción donde dice funciones especiales Es por esta opción la última funciones especiales Y vamos a activar la opción que dice asistente de cámara frontal Esta es la opción que nosotros estamos buscando Quizás esté desactivada en el caso tuyo O tal vez activada Pero aquí te recomiendo dejarle la luz de relleno casi a tope O en el caso tuyo si gustas lo puedes dejar a tope De esa manera cuando hagas una videollamada Y sea de noche y estés acostado No vas a tener necesidad de prender ninguna iluminación en tu dormitorio o cuarto Solamente vas a tener que activar la opción de asistente de cámara frontal Y tus videollamadas te saldrán geniales Vamos con el sexto truco Y aquí vamos a aprender a cómo poner una frase nuestra cuando el teléfono está bloqueado Y es bastante sencillo Lo único que tenemos que hacer es ir aquí a las configuraciones Luego vamos a ir a la opción donde dice pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo Ingresamos Pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo Ingresamos Y aquí vamos a ir hasta la opción donde dice formato de reloj en la pantalla de bloqueo Es por aquí Vamos a ingresar Y aquí podemos nosotros elegir cómo es que queremos que aparezca nuestro reloj Quizás así o así Creo que ahí está suficientemente bien para mí Y aquí en la parte inferior ustedes pueden ver que dice pantalla de bloqueo con información del propietario Aquí tú puedes poner algún mensaje o algún número de emergencia En el caso mío voy a poner Fersabala Así Fersabala y un emoji Le doy en aceptar y listo Ahora sí eso sería todo Salgo completamente Y cuando bloqueo y desbloqueo mi teléfono Ahí ustedes pueden ver aparece Fersabala Un mensaje personalizado Que ustedes también lo pueden hacer de la manera como crean conveniente Ahora una de las cosas que nos puede ayudar batería a nuestro dispositivo Es programar un encendido y apagado por las madrugadas Quizás de 2 a 4 de la mañana De 1 de la mañana a 5 de la mañana Como tú creas conveniente De esa manera tu teléfono en esos horarios se puede apagar automáticamente Y luego prender también de manera automática Y tranquilo que si tienes una alarma dentro de ese horario apagado El teléfono se va a prender automáticamente para sonar tu alarma ¿Cómo lo puedes activar? De esta manera Vamos a ir aquí a la opción de batería Así que buscamos batería Ingresamos aquí a batería Y ahora lo que vamos a hacer es ingresar nuevamente aquí a batería Y en la última opción nos aparece la opción que dice Programado de encendido y apagado Y aquí tú puedes poner un horario de encender Y también un horario de apagar De esa manera tu teléfono se apagará automáticamente Y eso le va a ayudar a refrescar un poco a su tarjeta madre A ahorrar un poco recursos Y también a ahorrar la vida útil de la batería Así que te recomiendo darle un vistazo y quizás hacer la prueba De cómo es que te va con esta nueva función Esta función estoy seguro que te va a gustar muchísimo Y es que si a ti te gusta la lectura Puedes programar para que tu pantalla no se bloquee cuando tú estás leyendo El teléfono va a detectar de manera automática Que tú lo estás mirando y estás leyendo Y no se bloqueará la pantalla Para eso vamos a ir aquí a las configuraciones Y vamos a ir a la opción donde dice Pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo Ingresamos y vamos a activar la opción que dice Detectar mirada Y tú solamente lo vas a activar De esta manera tu Xiaomi 13 te va a detectar Que tú estás leyendo o mirando a la pantalla Y no se bloqueará Ahí tiene una descripción que dice El dispositivo no se bloqueará cuando detecte Que está mirando a la pantalla Ahí está De esa manera nosotros lo podemos activar Una de las funciones bastante interesantes Que tiene nuestro teléfono de Xiaomi Es lo siguiente Que si nosotros hacemos una foto Por ejemplo aquí Ahí ustedes van a ver Estoy haciendo una foto a la caja del dispositivo Y cuando yo ingreso aquí a la foto Va a suceder algo bastante interesante chicos Y es que el texto que he tomado en la fotografía Yo lo puedo extraer De la manera que solamente seleccione el texto Lo mantengo ahí presionado Y puedo seleccionar el texto Como ustedes lo pueden ver Y lo puedo copiar De esa manera puedo ir a una aplicación de texto Y solamente lo puedo pegar de esta manera Ustedes pueden ver Ahí está Xiaomi 13 te De una fotografía puedo sacar el texto Solamente manteniendo presionada la parte del texto Y seleccionándolo Y copiando Y pegando En alguna otra aplicación ¿Qué les parece esta función? ¿La conocían? Otra de las cosas que podemos hacer Con nuestro teléfono de Xiaomi Y con la cámara Es que si yo tomo una fotografía Aquí ustedes van a ver Y aquí hay un objeto Que yo no quiero que aparezca Yo lo puedo eliminar De una manera bastante sencilla Aquí en el editor En la parte inferior Ustedes van a ver Que me aparece una opción De inteligencia artificial Y De esta manera yo puedo borrar aquí Y puedo darle en eliminar objetos En esta opción Y solamente seleccionar ¿Qué es lo que quiero que se elimine? De esa manera la inteligencia artificial Hace todo el trabajo Y lo quita Quizás no siempre es perfecta En la opción que dice inteligencia artificial Y luego voy a ir a la opción Donde dice borrar De esta manera tengo varias opciones De borrado En el caso mío voy a utilizar La opción que dice manual Solamente selecciono el objeto Y listo De esa manera ya no está También dentro de la foto Como ustedes pueden ver Fue bastante sencillo Eliminar un objeto Dentro de la foto Además también tengo la opción De quitar personas Siempre y cuando haya sujetos Dentro de la fotografía El teléfono lo va a detectar De manera automática Y lo va a poder eliminar Listo Ahora solo me quedaría Darle tap en guardar Y tengo una fotografía Sin objeto Y por aquí como objeto Como ustedes pueden ver No se nota prácticamente El borrado Es bastante bueno Con los teléfonos de Xiaomi Y en este caso El Xiaomi 13T Truco número 11 Una de las cosas Que nos gusta tener a la mano Es el widget de la música Para eso podemos ir aquí A la opción O a la tienda de widgets Y vamos a buscar Dentro de estas opciones La opción que diga música Aquí tenemos un widget Bastante actualizado Y se ve bastante bonito También es este primero De por aquí Y lo podemos poner De esa manera Quizás puedo eliminar Este de por acá Y poner este widget De música a la mano De verdad chicos Está 100% funcional Bastante bonito Y le va a dar Un estilo bastante particular A tu teléfono Xiaomi 13T Truco número 12 Este nos va a ayudar A ahorrar un poco de batería Vamos a ir aquí A las configuraciones Y vamos a ir a la opción Donde dice Conexión y compartir Este lo enseño En casi todos los videos Porque estoy seguro Que les interesa Y les ayuda bastante Es ir a la opción Donde dice impresión Y desafortunadamente Siempre nos aparece De manera activada Eso significa Que cuando nosotros ingresamos El teléfono Siempre está buscando Impresoras ¿Por qué? Porque está activo Entonces una de las cosas Que deben de hacer Para ahorrar batería Es desactivarlo No va a dañar en nada El funcionamiento De su dispositivo Lo que si va a hacer Es ahorrarle Un montón de batería Y ahí está Ahí están 12 trucos Para tu teléfono De Xiaomi Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete con el botoncito De aquí de abajo O por aquí al costado El próximo video Estoy seguro que te va a interesar Y si no estás suscrito Te lo perderás Conmigo será hasta la próxima Recuerda Yo soy Fer Zavala Chau chau